La confesión de Flor Peña en su segunda fiesta de boda con Ramiro Ponce de León. La conductora de América TV sorprendió con sus declaraciones en este importante momento. Flor Peña celebró este viernes a la noche su segunda celebración de casamiento en Buenos Aires con Ramiro Ponce de León, luego de que hace dos semanas dieran el sí, quiero con sus familiares y amigos en Salta. En el salón, la feliz pareja contó detalles de este momento tan especial. Estamos muy contentos porque ya estamos casados, nerviosos estuvimos en el casamiento de Salta, en ese sí. Era más épico, una movida muy grande, todo tenía que salir bien y estaba por llover cuando yo estaba por salir, pero todo salió de la mejor manera. Fue un casamiento soñado, comentó Flor Peña. Luego, la conductora de América TV afirmó. Fue hermosa la luna de miel, realmente necesitábamos descansar. Además, Flor Peña admitió. Yo que produzco, realmente fue una gran producción, fue como haber hecho una obra de teatro muy exigente en Salta y ahora ya nos relajamos. Llegamos ayer y estaba todo mucho más armado. Y añadió. Acá son 400 invitados, pero Salta no era tanto por los invitados, sino por la movida que era llevar a todo el mundo allá. El lugar era soñado, pero también llevar casi 200 invitados a otro lugar fue difícil. ¿Por qué celular no? Le consultó un notero al artista, quien explicó. Este casamiento ya está porque recibimos presiones de todos lados, no sabes la gente cómo se resiste a dejar los celulares, pero nos agradecieron mucho. Y Ramiro agregó. Fue muy lindo, porque la gente conectó y les gustó muchísimo. Por último, ella afirmó que no estar pendiente del teléfono permitió que todos disfrutaran más. La ceremonia fue muy emocionante y muy graciosa también, lo agradecieron también, porque si no la gente está con el celular. Conectamos mucho, nadie estuvo con el celular esa noche. ¿Cuál fue la promesa de Flor Peña? La animadora televisiva se comprometió con Georgina Barbarosa en encontrarle una pareja esta noche, por lo cual uno de los periodistas le consultó. Georgina dijo que después del casamiento de Salta le habías prometido traerle un salteño y la famosa confirmó que esa su intención. Vamos a ver con quién se va Georgina, indicó divertida. Y explicó. Vinieron algunos salteños, muchos no, porque gran parte de la idea de hacerlo allá fue un poco también por todos los amigos salteños, pero un par vinieron.